Más bien de Matt Sanky Si es un chico Ah que pedo está detrás de una puta casa Ahí con el... voy con el Sommer Está un tiro el de abajo tuyo este Sommer Pero me tendría detrás de uno acá ¿Qué hacen estos güeyes? Digo uno Aquí vino Está ahí en bot, está ahí en bot Ah, roto ya su escudo güey Guay, va guay Ahí está guay Ahí me llega otro volando, ¿no? Son doce, ahí Yo tengo uno por acá, muerto Está abajo, ¿no? Sí ¿Tiene luna ahí? Sí Ahí ya Acá abajo estoy yo, hay uno, dos, son dos acá Aquí a mi izquierda hay uno, salgan, salgan Sí Vámonos, Casey Voy Ahí con el Casey habían dos, güey Sí, aquí los tengo Pero ya me ocupa ya No, 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 no. No tengo whites para aguantar ahí El otro es acá, mira, ahí va, veo por ti. Acá conmigo abajo hay dos. Yo tengo uno acá, me aventó el cabrón. Le rompí su escudo a uno. Le quité white a uno y escudo al otro. No, había unas vendas arriba de la casita esa. No mames, ya me reventó. No, me reventaron. Vea, hijo de su madre. Sí. Hija de puta. Aguantaba 14. Sí. 10. Si me faltan 8 a ese, güey. Me falta un poco más. Ah, qué pede este, güey. Uy, no, no. Estoy va a hacer. No. No. No, no. Estoy va a hacer. Ahí es. Uy no, no estoy va a hacer. ¿Cómo puede estar luct? ¿Tienen algo que es? No, no hay ni que aturan. No sé qué, no sé qué. Oh hijos de puta, me dispararon de lejos Me voy a poner un medkit Me mori No Puedes revivir No No, hijo de puta, me mató Ya va a aparecer Vamos a ver si logramos encontrar Loot Hay gente al frente, acaban de construir Esas de madera Un mini Pero mucha gente se la están viviendo Si, wey Por aquí estaba la gente, wey Un mini Wey, la escopeta, la clica ¿Dónde están aquí? Tengo ahí No ¿Todo me atrevesan en la espada? Si Aquí viene uno, que hay un wey con astec Atrás de ahí, ve Graja este que es wey Lo voy a llegar a entrar Va wey, va wey No mames, no cae wey Es inmortal Oh Balas de escopeta, wey, traen Tengo solo tres Ya tengo el cargador, wey, nada más Ah, yo también Ya me has tenido Tengo, tengo, tengo Hay un... Un... Tengo balas también de fusil Ya, gente Para que uno haya... Viene por mi Ya está Ahí con el... Summer hay uno, wey Arriba de mi tengo otro Sí, wey, wey, wey Me rompí escudo, wey Buena, wey Abajo Reviva, reviva, reviva Sí, remate Reemplazó a este wey Estoy reviviendo al Summer No tengo nada de vida, eh ¿Dónde está este wey? Hay que rematarlo al que había bajado Está ahí, está ahí, cuidado, wey Es él, es él Ya, ya, es mí, es mío Tengo unas dos Tenerla bien, pasa Vas bien de balas, Sanky? Sí, balas Va Acá Ahí, hay un solo 42 Para aquí, a la 40, wey Y suerte solo Guay. Buena. Acá hay otra. Hay otra, hay otra. Si, ven. Ahí. Hay otro aquí. Crack. La bala. Buena. La bala. No, bueno. Creo que hay un wey. Es como una guadaña. Si, una guadaña. No llevo nada de escudos. Vamos wey. Vamos aquí. Con el Casey. Si. 32 a ese. Reventado. Muerto, muerto. Arriba de ti hay uno. Hay otro. Lo van a revivir, lo van a revivir. Si. Vamos. Lo he levantado creo. Lo pego mal. Tengo 3-7. Si. Mira la vida del Sommer vamos. A la madre, eso es cierto. Mate otra vez. Buena wey. Te lo remato creo wey. Lo metieron acá wey. Si, lo metieron. Abajo uno wey pero se fue. Hay otro por ahí. Reventado el de abajo wey. Abajo tenemos otro acá wey. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. No me jodas. Te lo haces, te lo haces. Hazte para atrás, hazte para atrás. Hazte box acá Sanky. Box acá. Que wey. Martona. Acá, acá, acá. Acá te va a entrar Sanky 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 Sanky. Te entra, te entra, te entra wey. Buena wey. No mames. Que pedo wey. Eso que wey. Hay otra aquí atrás eh. De esta pared. Ok. Por el terreno wey. Porque no se metió el pendejo. No tiene nada de curas. No se wey. Te estaba apuntando. No se porque no disparo wey. Por el que va wey. Aquí está. Si. Hay un wey por ahí. Te puedo, te puedo. El otro está. ¿No dejó curación blanca ese wey? No, ni uno. Ahí está la máquina, ahí está la máquina enfrente. A ver, vamos wey. Ahí está. No creo que tenga algo. Mmm. Vendas wey. Este, ¿cómo se llama? Ah wey. Metkit. Si, ahora hay sobres. Acá está, acá está. Aquí, aquí. Creo que están aquí arriba de esta casa. Te llevas ese... No, no, están aquí. Sí, 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 sí. No puedo. Tengo uno aquí. Ok, no los llevo yo. Están aquí en todas estas box. Sí, maybe. Está dentro de la casa, ¿no? No. Creo que también andan, joder. Está acá, wey, creo. Te muero yo aquí. Muerto. Bueno. Está acá en esta madre, wey. Buena. Estaba agachado el vato, wey. Estaba agachado el vato, wey. Estaba agachado el vato, wey. No. Escucha por aquí el otro, ¿no? Acá. Ay, fin. Aquí está, wey. A huevo, wey. Lo tenían allá esos weyes. Buena, wey. Buena, wey. No. No, son... Eran varios ahí contigo, wey. Sí. Estaba agachado, ¿no? No, eran... Eran... Estaba agachado. Y... Estaba agachado el vato, ¿no? Reventaron al que tenías arriba wey 3-3-3 ¡No me jodas! Se quedó un tiro ese de arriba wey ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Cuántos tenías ahí Sampi? 124 ¡Estaba un tiro ese wey! ¡Bueno! Oigan yo me voy a salir es que... ¡No me jodas! Al rato juego yo ¡Vamos! Tengo minis para Tisanki Tengo minis para Tisanki Tengo minis para Tisanki Ah! 2-2 ¿Aztec? Se fue. Me llevo este fusil. Tampoco me ejercito. Aquí hay... Big somewhere. Te aventé un... Sí, sí. Ok, vamos con somewhere. Sí, sí. No, no, no. Para abajo. Me está reventado. Está allá. Lo mataste. Sí. No mames, ven. No lo puedo repetir. Sí. Caes acá, güey. Ahí está tu loot. Chill. Ah, sí. Sí, aquí está todo, güey. Sí. Yo agarro la escopeta, a ver si la regreso. Ahí va. Sí. Yo le dejo minis. Aquí tengo seis minis. Yo me llevo... Seis... Tres medkits. Tres medkits. Me voy yendo. Yo hasta aquí me ven. No. Tengo medkits yo. Aquí hay una tienda. Bigs y medkits. No. Si vende bigs, compro bigs. No, ya estás. No, otra vez. Ok. Si yo llevo tres medkits. Yo también llevo tres medkits. Vean si hay alguien que me cargo. Me dispararon de lejos. Sí, ya. Sí. Por aquí, gente. Sí. Son los que te dispararon, güey. De hecho. Tengo. Oye, se lo ven. Ok. Ahí por donde vas están esos güeyes. No, gente. Que eres muy lisible. No lo hice. Estoy amada. No, me voy. Esmusicamente elクiflic. No te metokits yo. Sí. No te meto. Que se quema. Ahí, ahí, ahí... Se murió, se murió, vamos a ver Pero hay otro, atrás de ese Weiss hay otro Aguanta Sankey, no te vas a... Ah, no, es el Sun War Me hicieron shitting de arriba. ¿Puedes venir? Tengo minis. Reventado ese wey. Reventado también. Cuidado, no es más fácil. Este ni era de nosotros wey. Mira ya. No mames wey. Era de ellos wey. Veo, 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 veo. Métete, métete, acá es de nosotros. Se murió wey. ¿Dónde estás? Atrás, atrás, ven. No me remates, no me remates, no me remates eso. Bien, bien. No abras, no abras, no abras. Reboot me, reboot me, una, reboot me, una. Yo holdeo wey. No, me estás sacando a suena. Si, 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 ahí te va a revivir. ¿Tienes este medkit? Te doy. Ok, ok, ok. Te doy, ok. Bien, bien, estoy bien, estoy bien. ¿Quieres minis? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tengo siete minis wey. Por si quieres te doy algo para cargar. Estoy chilling, estoy chilling. Ok. Lo revivió eh, también. Si. Cuatro. Cuatro. Muerto, muerto. Ahí, ahí, ahí. Abre, abre, abre. Bop. Bop, 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 bop. Peo, peo, peo. Muerto también. Lo remate hoy, me voy a poner un medkit. Casi muerto, casi muerto este. Casi muerto, casi muerto este. No más. Puta wey, casi. Casi muerto a los tres, era el último. Verga, nos quedan tres. Si, los muerto. Tengo de vidas, hijo de puta wey. Bueno. Nos queda uno. Creo que me dejo los minis. Y me llevo este para moverme. Bueno. Nos queda uno. Creo que me dejo los minis. Y me llevo este para moverme. Buena wey. Buena wey. Que buena wey. Buena wey. Buena wey. Yo ahorita no la grabé wey. Buena 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 wey. Gracias.